No me ves más, corazón y grato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto No me ves más, corazón y grato No me ves más, corazón y grato No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida literal Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto No nos encuentres quien te quiera revelar Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver a regresar Venga, no te digas Mamita sea la duda y la costura de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche, en cada estrella En cada estrella Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no te olvides Yo voy a estar pensando en volver a regresar Nena, no te olvides Yo vivo en la distancia, pero no te olvides Yo vivo en la distancia, pero opino por piedad Nena, no te olvides Yo vivo en la distancia, pero no te olvides Nena, no te olvides